¿Quieres una silla gaming buena, bonita y barata? Sin duda este es tu vídeo. Te enseñaré dónde comprarla, cómo montarla y sobre todo te diré los pros y los contas de esta gran silla. Así que, ¡dentro vídeo! Como siempre, abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace de compra de esta gran silla gaming. Esta silla suele rondar unos 95€ aproximadamente. También os dejaré el enlace de otra web donde estuve yo mirando pero solía ser un poco más cara. Tenéis que saber que este tipo de sillas son prácticamente iguales por lo que se montan igual y la única diferencia es que cada empresa le pone su logo pero en general se montan todas igual. Dentro de esta caja hay los siguientes elementos. Comentaros que estas son las instrucciones que acompañan la silla. Parece un poco engorroso dado la magnitud de la silla y por la cantidad de elementos que vienen pero si seguís viendo el vídeo sin duda os digo que va a ser muy fácil montaje. Vamos con el paso número 1. Cogemos un cilindro que hay con la punta naranja. Es el único que hay. Cubriendo ese cilindro pondremos los protectores del polvo que no son más que una especie de vasos de plástico que se abren y se cierran como si fuera un acordeón. Esto tiene un orden a la hora de ponerse, ¿de acuerdo? Van desde los más anchos que van en la parte de abajo o la parte inferior al más estrecho que va en la punta donde está el punto naranja. Sencillo. Continuando con el paso 1 cogeremos las ruedas para su colocación. Es muy sencillo. Simplemente cogemos la rueda y la punta plateada la ponemos en los extremos de las patas de la silla. Hay un orificio para ello por lo tanto no hay lugar a dudas donde tiene que entrar. Únicamente hay que tener en cuenta que como no va rosca va por presión es decir, tenemos que hacer fuerza para introducir lo que viene siendo la punta plateada en el hueco y hacer presión para que encaje y no se suelte. Paso número 2 Como veis se trata de unir lo que viene siendo el asiento donde ponemos nuestro trasero con la espalda de la silla. Para ello tenemos que coger dos piezas que vienen en forma de L dos piezas de acero que vienen en forma de L. Una de ellas tiene una palanquita que se iría en el lado derecho y la otra que no tiene palanquita que solamente tiene función de eje iría en el lado izquierdo. Y además hay que usar los tornillos que son los tornillos más largos y más grandes que vienen en el set. O sea que no hay pérdida. Son cuatro y cuatro. Cuatro en el lado derecho y cuatro en el lado izquierdo. Pues simplemente con la llave que viene o si no con vuestras propias herramientas lo que hacéis es unir digamos las piezas. Continuando con el paso dos simplemente ya tenemos que unir la espalda. Si tenemos a alguien que nos ayude mejor que mejor. Son dos tornillos a un lado dos tornillos a otro. Pues simplemente es colocar los tornillos en los orificios que vienen. Vienen con su rosca y demás. Así que súper sencillo. Paso número tres, el más sencillo de todo. Cogemos los embellecedores que nos traen que son unas piezas de plástico que lo que hacen es cubrir las piezas de NL que hemos colocado en el paso número dos. Lo atornillamos con los tornillos más pequeños que nos vienen en el kit y ya está. Simplemente eso. Cubrir esa pieza para que se vea bonito. El lateral derecho puede ser que tenga un poquillo más de complicación pero únicamente porque por ese huequecillo que presenta tenemos que meter la paranquita. Pero solo por eso. Porque lo demás es atornillarlo. Paso número cuatro, con la ayuda de una silla o un taburete le daremos la vuelta a nuestra silla gaming y colocaremos sobre ella o sobre la parte de abajo del asiento ese que veis en la pantalla una pieza que viene con una especie de palanquita. Bueno, esa pieza lleva un escrito que pone front que digamos tiene que caer para la parte delantera por donde digamos van nuestros pies o nuestras piernas. Pero si no queréis equivocar la forma fácil de colocarlo es que todas las palancas tienen que caer en el lado derecho. Es decir, conforme nos sentamos tanto la palanca de tumbarnos como la palanca de subir y bajar el sillón que es esa la que estamos colocando nosotros ahora tienen que ir en el lado derecho. Y hay que ponerle los cuatro tornillos. Ya sabéis, en la parte de abajo del asiento vienen los tornillos o mejor dicho vienen los agujeros por donde meter los tornillos. Son los últimos tornillos que nos quedan y esos mismos tornillos son los que tenemos que usar tanto en esa pieza como en los reposabrazos. Ya quedaría poner los reposabrazos y simplemente como son así como son simétricos es decir, lo podéis poner tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho que no os vais a equivocar pues con los tornillos restantes colocarlos en los orificios de la parte digamos del asiento. no hay fallos no hay lugar a fallos únicamente que a nosotros nos vino un tornillo mellado por lo tanto lo tuvimos que sustituir por otro tornillo pero vaya tornillo de la misma característica por ejemplo que nos venían de sobra para colgar lo que viene siendo la televisión usamos uno de esos y perfecto. Paso quinto sin que suene mal en este paso lo que hay que saber es saberla meter simplemente por ese boquete que veis tenéis que meter el pitorro naranja que habéis colocado en el primer paso simplemente eso o sea que por el agujero ese metéis el pitorro naranja y listo no tenéis que hacer otra cosa. Y sexto y último paso colocar los cojines pues vienen dos tipos de cojines uno cervical y otro lumbar el cervical lo colocáis simplemente con un switch o con un clic fácil y el lumbar lo tenéis que poner en la parte de la lumbar la parte inferior de la espalda y tenéis que digamos recorrer de punta de arriba a punta de abajo por detrás de la silla simplemente sencillo y para toda la familia. Punto positivo para esta silla por tener los cojines lumbar y cervicales la verdad que vienen muy bien y que también se puede reclinar la silla hasta 170 grados casi tumbado prácticamente. Punto negativo las ruedas no son de goma son ruedas de plástico por lo tanto pueden secar en el suelo los reposabrazos ni se suben ni se bajan pero claro y tampoco tiene digamos los reposapiés pero que si estas cosas las pusiéramos en esta misma silla el precio no sería el que es sino seguiría en aumento así que la verdad que por el precio que tiene es una ganga y ya digo abajo en la descripción del vídeo lo tenéis si queréis adquirir esta silla también de otras web y si tenéis cualquier duda o queréis comentar algo abajo en los comentarios contestaré lo antes posible si ha gustado el vídeo dale un like por favor podéis suscribiros a mi canal muchas gracias un saludo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!